Grupo de Oro Presenta Un accidente de un trailer se registró durante la tarde de este jueves en las inmediaciones de la carretera libre Uruapa-Patzcuaro a la altura de San Andrés-Koru. Lo anterior sucedió al filo de las 17 horas cuando el vehículo en mención cayó en un barranco, dejando como consecuencia que el conductor quedara prensado. Según informes, unidades médicas se trasladaron al lugar. Con imágenes de información de Julio Aguirre, Agencia Cuadratín.